No me están manifestando de todos los problemas que ellos han recibido por parte del empresario, por parte de las personas que tienen la responsabilidad de esta obra, pero yo les adelanto, yo ya había conversado con el alcalde sobre este tema, que ocurrió en días anteriores, entonces hemos quedado de reunirnos, solamente faltaba coordinar con ellos para ver qué es lo que ellos manifiestan y conocer de fondo la realidad del problema. ¿Usted sabe que ellos quieren que lo consideren en esta obra? Así es, y yo creo que es correcto, porque todo el mundo queremos trabajar. En esta obra hay bastante mano de obra que se puede, la cuestión es dialogar y hacerle entender que ellos también necesitan trabajar, yo creo que eso es correcto. ¿De quién depende que se solucione este problema? Del empresario, porque él es el que tiene la obra, entonces él es el responsable del trabajo y él tiene que ver de qué manera va a trabajar. Al parecer, ¿hay algún convenio solamente con el sindicato de la provincial de Cañete? No tengo conocimiento, pero sí hablé con el alcalde en estos días que hemos estado conversando sobre esta problemática y yo le dije que íbamos a reunirnos, de repente conjuntamente con ellos, así como lo he hecho con Nuevo Cañete, nos hemos reunido acá y hemos levantado un acta de compromiso y donde eso se tiene que reaccionar. En este caso, llamaría para que haga un diálogo y dé solución a este problema. Así es. Para la tranquilidad en la provincia en sí. Así es, para la provincia y para todos nosotros que queremos paz, buscamos la tranquilidad, entonces eso se tiene que ver. Al empresario que le está viendo, me imagino, en los medios de comunicación, ¿qué le diría a usted, gobernador, directamente? Bueno, decirle después de que él tiene que también dar facilidades a todas las personas que quieren trabajar, previa evaluación, por supuesto, porque tampoco no vamos a tener trabajadores que de repente no trabajan, simplemente quieren ganar dinero. Entonces, por eso, decirle a él de que, si me está viendo, que venga a mi oficina para dialogar e inmediatamente darle una solución a este problema. Bueno, que todo camine por la paz y la tranquilidad. Listo. Ok, gracias.